Un edificio tiene 100 metros de altura. Bueno, hacemos el edificio, chicos. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos la entrada. Dice que tiene 100 metros de altura. Y desde su punto más alto hay una persona, o sea que aquí hay una persona, ¿verdad? Observando unas ardillas comiendo en el suelo. Bueno, vamos a poner por aquí la ardilla. Ardillas. Como dice unas ardillas, bueno, son varias, ¿verdad? Bueno, entonces él la está observando. La tangente del ángulo, o sea, se está refiriendo. Si este es el horizonte, entonces este sería el ángulo. Entonces, la tangente del ángulo de depresión, que es ese, del observador es, bueno, lo hacemos aquí, ¿verdad? La tangente del ángulo es igual a 5 cuartos. Bueno, pues hagamos lo siguiente. Saquemos el valor de teta, pues, chicos, primero. ¿Cuánto es 5 entre 4? Eso le va a dar 1.25. Ahora despejemos teta como tangente, pasa como tangente a la menos 1 de 1.25, ¿verdad? Entonces, teta va a ser igual. Segunda función shift, tangente de 1.25, y les va a dar en su calculadora, chicos, 51.3, con un decimal, pues, este sería el ángulo teta, que sería el ángulo de depresión, 51.3 grados. Ahora, esta recta traza la paralela, ¿verdad? Y forma ángulos especiales. ¿Qué significa eso? Eso significa que este, por ser ángulo alterno interno, pues, también vale lo mismo. ¿Qué significa? Que si este vale 51.3, entonces este ángulo vale 51.3, por ser ángulo alterno interno. Ahora, lo que le pregunta es, ¿a qué distancia están las ardillas de la base del edificio? O sea, está hablando de esta distancia, X. Bueno, y según lo que miramos, pues, y los datos que tenemos, decimos cateto opuesto sobre adyacente, ese sería tangente, ¿de qué ángulo? De 51.3 grados va a ser igual. ¿Quién es el opuesto? Esto es 100 metros sobre el adyacente, que sería X, ¿verdad? Ahora despejamos. Este está dividiendo, pasa a multiplicar, luego este está multiplicando, va a pasar a dividir. Por lo tanto, X va a ser igual a qué? A 100 metros sobre tangente de 51.3 grados. Y eso, ¿a qué es igual, chicos? Hagamos la división, pues. 100 entre tangente de 51.3 grados. Eso les va a dar 80 metros. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, si la pregunta dice, ¿a qué distancia están las ardillas de la base del edificio? Están a 80 metros. Ahí tenemos la respuesta. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!